bienvenido a este nuevo recurso de aprendo en casa te han dicho alguna vez eres una máquina o tú mismo qué máquina soy cuando ha realizado alguna tarea bien pues de eso vamos a hablar de máquinas este elemento pertenece al bloque de contenidos 2 máquinas y sistemas el hombre a lo largo de la historia ha inventado una serie de dispositivos y artilugios llamados máquinas que le facilitan y en muchos casos posibilitan la realización de una tarea lo cierto es que estamos rodeados de máquinas que hacen esas tareas nos facilitan la vida es una normalidad utilizarlas para trabajar en el hogar nuestras comunicaciones ocio diversión viajes y un larguísimo etcétera creo que acabo antes diciendo qué cosas hacemos sin máquinas pocas verdad pero sabemos cómo funcionan las utilizamos correctamente y de forma segura cuántos manuales de instrucciones te has leído has intentado arreglar alguna en este campo somos la verdad un poco analfabetos así que vamos a conocerlas un poquito más y verás como no son tan complicadas igual que char chaplin en la película tiempos modernos nos preguntamos qué es una máquina la podemos definir como un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y que es capaz de realizar un trabajo o aplicar una fuerza las máquinas están compuestas por estructura que es el elemento que da forma a los objetos y hacen que puedan aguantar las fuerzas que actúan sobre ellos mecanismos elementos encargados de la transmisión y o transformación de movimiento y la fuerza de actuadores que transforman una forma de energía en otra útil como puede ser un motor una lámpara un zumbador o una resistencia generador de energía producen energía usada por los actuadores eléctrica combustibles o manual con una manivela o un pedal tenemos energía sistemas de control gestionan el funcionamiento de una máquina pulsadores finales de carrera sensores sistema receptor realiza el trabajo último ruedas aspas de un ventilador ya tenemos organizados todos los elementos que componen nuestras máquinas aquí te presento varios proyectos realizados por mis alumnos en estas maquetas se pueden identificar todas y cada una de esas seis partes vamos a verlas detenidamente esto es una plataforma elevadora aquí tenemos un puente giratorio una persiana una puerta corredera y un ascensor las veremos en un próximo vídeo bueno pues hasta aquí un repasito por los componentes básicos que puede tener una máquina espero que hayas aprendido a identificarlas en tus futuros proyectos nos vemos en aprendo en casa